Hey como estan todos, estamos aqui en Noticias of WTF y hoy estamos a viernes 10 de junio y bueno tenemos 4 noticias en un mismo video, las 3 primeras noticias que voy a hablar ocurrieron en la ciudad de mexico y una es en otro pais, vamos con la primera que fue una mañana de horror en la capital del pais, pues resulta que en la madrugada fueron hallados 2 cadaveres en distintos puntos de esta ciudad, uno de ellos colgado de un arbol en la polanco y el segundo en las escaleras del metro candelaia, hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de ambas personas, en el primer hecho vecinos de la polanco reportaron el cuerpo semi desnudo de un hombre de aproximadamente 40 años, la cual pendia de un arbol entre las calles Cicerón y Plinio, elementos de la policia capitalina y proteccion civil, acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras paramétricos de la Cruz Rojas certificaron el deceso, en el otro cadáver que fue localizado en el metro de candelaia, era de unos 30 años con un lazo en el cuello y amarrado a la estructura metálica, en ambos casos se desconoce si se trató de un acto violento o suicidio, ya que ambas personas son de aspecto indigente, vamos con la siguiente noticia y todavía estamos en la ciudad de México y nos trasladamos a la delegación Xochimilco, pero resulta que el pasado primero de este mes, alumnos de la UAM o Universidad Autónoma Metropolitana del Campo Xochimilco, denunciaron a través lo que aparece en pantalla, hizo un muro de acoso, denunciando las agresiones verbales y sexuales que algunos de sus profes han ejercido contra ellos, con varios carteles colocados en la cafetería señalaron diversas situaciones en las que se sintieron agredidos sexualmente, proporcionando el nombre del agresor, lo que dijo una estudiante dice que para ella fue muy difícil, sobre todo porque se dirigía la tesis, dice que ella intentaba evitar cualquier situación que se pusiera en peligro, o lo que diera de pie al sin número de insinuaciones, dice de que esto ya hace un tiempo, incluso todavía le manda mensajes donde seguro que lo extraña, parece un poco sexivo. Algunos de los participantes compartieron las imágenes en sus redes sociales donde se viralizaron rápidamente, pese a que varios comentarios en Facebook apuntaban que ese tipo de acoso era usual en dicha institución educativa, las autoridades decidieron quitar todas las pancartas en las que aparecieron señalados a algunos de sus empleados. En contraste colocado un aviso donde invita a la comunidad estudiantil a denunciar cualquier hecho o acto que ponga en riesgo su integridad física y emocional, pero a través de las vías e instancias correspondientes. Y vamos con la última de la ciudad de México y nos trasladamos a la delegación Miguel Hidalgo y todavía el city manager Arne Ausdenruten sigue haciendo de las suyas, pues resulta que un vídeo muestra a este delegado, no digo al city manager forcejeando hasta caer al suelo con un guardia de seguridad que trató de impedir que se decomisara unos conos y unos trafitambos con los cuales apartaba lugares en la vía pública. El vídeo que fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio muestra los momentos previos al que funcionario exhibiera a través de PaceCop a Meyer Klip, titular del Instituto de Verificación Administrativa, por impedir la remisión al juzgado cívico de un vecino en la colonia Lomas de Chapultepec. En la grabación captada el pasado 4 de junio se observa como el funcionario llegó a bordo de la camioneta blanca y se estacionó frente a la torre ubicada en la calle de Sierra Guadarrama, número 165, para recoger unos conos y unos trafitambos que utilizaba el personal del edificio para apartar los lugares para estacionarse. Al percatarse de la situación el vigilante de la torre fue identificado como Nico, tomó los trafitambos de la camioneta e intentó llevárselas, sin embargo el City Manager trató de detenerlos por lo que provocó que ambos comenzara a forcejear y terminara en el suelo. Tras el incidente, Derrute decidió realizar una transmisión a través de esta aplicación de streaming para evidenciar a Nico y a un vecino identificado como Luis, debido a que ambos impidieron que el funcionario retirara los conos y tubos que se encontraba sobre la vía pública. Después del segundo video se observa como el City Manager pide el apoyo de una patrulla de la policía capitalina para remitir al juzgado cívico al infractor. Tras el arribo de los uniformados, Luis se puso a seguir sus indicaciones y se negó a abordar la unidad argumentando que las acusaciones en su contra eran falsas y dijo que era una persona vieja, viejito, que era un viejito digo. El hombre realizó una serie de llamadas y después de unos minutos, Meyer, titular del INVEA, arribó al lugar para platicar con Arne y preguntarle cuál era el motivo por el que quería remitir al señor ante el juez cívico. El titular comenzó a llamar a varios de sus contactos para impedir la detención del vecino, incluía la jefa delegacional de la demarcación, quien intentó hablar con Arne, sin embargo, este se negó a contestar argumentando que no contesta llamadas telefónicas. Varios minutos después, el comandante de la policía de la zona, Alfredo Alvides, llegó al lugar de los hechos y le dijo a Arne que no remitiría al hombre por tratarse de una persona mayor y porque en caso de actuar podía poner en riesgo la salud del hombre que se encontraba estresado. Tras varios minutos de discusión y ante la complacencia de los policías, el hombre quedó en libertad e ingresó a su domicilio. Una vez resuelto el problema, el titular del INVEA abordó el automóvil y abandonó el lugar. Y antes de terminar la transmisión, Akus denunció a Arne que era un caso flagrante de corrupción y dice que pocas veces se ha transmitido en vivo un caso de corrupción. Si quieres ver estos dos videos, uno que es de lo sucedió en las cámaras de seguridad y el otro que lo grabó el propio City Manager a través de PaceCop, se lo dejo en la descripción. Y vamos con una noticia así terrible y nos trasladamos a España y esta vez a Santa Cruz de Teneife. Pues resulta que un joven de 16 años de nacionalidad brasileña fue acusado de matar a su padre, descuartizando con una sierra mecánica y posteriormente arrojarlo al agua en dos maletas tras discutir con él porque el hijo descubrió que tenía hachís. La Guardia Civil Española informó hoy que el menor al cual que su padre confesó ser el autor de la muerte de él al que según los primeros análisis forense pudo matar tras golpearle con un martillo en la cabeza. El caso se destapó el pasado 7 de junio cuando los buzos de una empresa contratada por el puerto de esta isla canalla para realizar labores de limpieza hallado la maleta con restos humanos en su interior. En el equipaje se encontró el tronco de un cadáver al que había amputado la cabeza y una parte del cuello, así como piernas y brazos y se constató que estos restos presentaron una herida en el tórax causada al parecer por cuchillo convencional. Posteriormente, buzos de la Guardia Civil, localizado en el fondo marino una segunda maleta en la que se encontraba la cabeza y las extremidades del cuerpo. Durante la investigación, un taxista afirmó que la tarjeta anterior había llevado una persona portando dos maletas de peso considerable. En el trayecto, el menor indicó al taxista que le traslase hasta una zona cercana al mar, donde al parecer le esperaba a su padre y donde posteriormente varias personas lo vieron como cargaba solo con las maletas y se dirigía al final de un dique. Tras ser detenido, el menor reconoció que mató a su padre el pasado día 5 después de que éste le sorprendiera con un trozo de droga y comenzara la discusión. La noche del domingo y el lunes decidió retirar de la vivienda varios objetos manchados de sangre, como colchón, cuchillo, martillo y radial usados para desmembrar al cadáver. También pintó una pared de la vivienda que había resultado manchada de sangre y relató que intentó comprar una maleta de mayores dimensiones para el cuerpo, pero al no haberla encontrado, decidió descortizarlo y distribuirlo en las dos maletas encontradas en el mar. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy, si te gustó por favor denle like o agregarle fobitos, suscríbanse a mi canal, sígueme en twitter que es arroba davidportala y nos vemos en el siguiente video y... ¡Adiós! ¡Adiós!